¡Suscríbete al canal! Cuando ya soy otoño te encuentro al fin Y es primavera aquí en tu pecho Y es primavera vivir por ti Ay, para encontrarte cuánto he caminado Cuanta mentira infame y cuánta angustia he soportado Ay, para encontrarte Ay, para tenerte Valió la pena la vida entera peregrinar ¡Suscríbete al canal! Ay, para encontrarte cuánto he caminado Cuanta mentira infame y cuánta angustia he soportado Ay, para encontrarte Ay, para tenerte Valió la pena la vida entera peregrinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!